¡Mir! ¡Muchas gracias por llevarme al parque de diversiones ayer! De nada, Shusha. Me encantó la sala de sustos. Sí, a mí también me gustó. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque siempre te asustaba! Shusha, ¿por qué me asustaste? Porque eres muy lindo cuando te asustas. Gracias, Shusha. Tú también eres linda. Ay, ojalá pudiera enamorarme. No, Millie. Tienes que estudiar hasta que te gradúes. ¡Kevin, realmente me sorprendes! ¿Por qué? Porque me llevaste a una cita increíble y a un restaurante tan genial. ¡Para! En serio, pareces un jugador de baloncesto fuerte y genial y eres tan dulce y romántico. ¡Amber, ya basta! ¡Eres tan genial! Ay, pero qué gran pareja. Son tan alegres. Oye, Son, ¿qué te pareció el juego de ayer? ¿Te gustó? Sí, de verdad me encantó. Pensé que no te gustaría. ¿Por qué pensaste eso? Bueno, a las chicas normalmente les gusta ir al cine, al teatro o ir de compras. No, Alex, me gusta todo contigo, incluso ver el fútbol. Son, te amo mucho. Y yo también te amo. Ojalá pudiera ir a un partido de fútbol o de baloncesto. Ojalá tuviera novio. Me llevaría a cualquier lugar. Vamos, Millie. Concéntrate en los estudios. ¡Tim, no puedes alcanzarme! ¡No lo harás! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Sakura! Eres tan lindo cuando te enojas. Sakura, no estoy enojado. Solo estoy cansado. Pasamos todo el día de hallar corriendo, andando bicicleta, patinando, incluso haciendo skate y jugando a los bonos. ¿Cómo tienes tanta energía? Tim, yo siempre tendré energía para ti. Así que, ¡alcánzame! Ay, me gustaría jugar a los trineos. O patinar con un chico. Siempre he querido hacer skate toda mi vida. Y jugar a los bolos. Steve, muchas gracias por llevarme al cine. Tranquila. De nada, Mónica. Es un placer. Pero no pasa que la película sería tan aterradora. Lo siento. Acababa de salir de la práctica de baloncesto y no tuve tiempo de conseguir otras entradas. Pero prometo que la próxima vez encontraré un buen momento e iremos a la película que tú quieras ver. Está bien, Steve. Trato hecho, pero no dejes que vuelva a pasar. Lo prometo. Quizás debería conocer a un chico. No, Millie. Primero la escuela y luego los chicos. Terminaré la escuela y luego empezaré a salir. Millie, estoy aquí mirándote. Eres tan buena para no conocer a nadie, para no salir con nadie. Eso es correcto. La escuela debería hacerlo primero. ¿Ricky y Cocoa? Oh, gracias. Entonces, ¿nos vamos? Sí, vamos. Millie, sabes a lo que me refiero. Lo sé, Ricky, lo sé. Es bueno que no sea la única que piensa así. Bueno, tengo que terminar este libro antes que termine la semana. ¿Cómo pude quedarme dormido? Tenía que llegar a la escuela una hora antes para preparar un examen. No sé qué hacer. Voy a tener que reprogramarlo. Los chicos se van a molestar. Hola, maestro Eddy. Hola, Millie. ¿Por qué estás sentada aquí sola? Estoy leyendo un libro que usted recomendaba. No, Millie, eres muy inteligente. Mi abuela me lo recomendó una vez. ¿Qué te parece este libro? Me encanta. Tiene una trama muy retorcida, pero me encantan esas cosas. Millie, es realmente bueno que te guste leer. Profesor Eddy, me encanta leer desde que era pequeña. ¿Podría recomendarme más libros interesantes? Claro, Millie, lo haré. Solo que estoy de camino a la escuela. Tengo prisa. Está bien, maestro Eddy. Hola, Dora. Hola, Dora. Nos gustaría donar algo de dinero para alimentar a los animales abandonados. Chicos, eso es muy noble de su parte. Los animales se los van a agradecer mucho. Por cierto, Dora, le regalé un gatito a Mónica la semana pasada. De refugio. Es tan genial. Ustedes son geniales. Estoy tan orgullosa de ustedes. Por cierto, Dora, hoy estaré reemplazando a la barista Nicole. Espero que te haya dicho eso. Y yo ayudaré a Mónica. Nicole me llamó ayer y me avisó. Steve, estás haciendo un gran trabajo ayudando a Mónica. Ustedes dos hacen una pareja muy linda. Gracias, Dora. Por cierto, nos vemos en el café para el chocolate gratis. Gracias, Mónica. ¿Chocolate con malvaviscos? Claro, Dora, con malvaviscos. Y para ti un doble de malvavisco. Bueno, Dora, te esperamos en el café. Hola, Dora. ¿Sabes dónde podrían estar nuestros pompones? Es que no podemos empezar la práctica sin ellos. Sí, ¿cómo vamos a practicar sin ellos? Annette, ¿cómo voy a saber dónde están sus pompones? Dora, eres la administradora de esta escuela. Debería saber dónde están. Nosotros los dejamos ayer en la sala. Entramos hoy y no estaban allí. ¿Quién pudo haberlos tomado? Qué raro. Me pregunto quién podría ser. ¿La señora de la limpieza? ¿La de limpieza? Sí, y ella vino a la escuela temprano esta mañana. Entonces llámale, pregúntale si tienen nuestros pompones. Sí, porque no podemos practicar sin los pompones. Está bien, la llamaré ahora mismo y lo averiguaré. Sí, Annabelle. Hola, otra vez. ¿Por casualidad sabes dónde están los pompones de práctica de las porristas? Sí, sí, es correcto. Sí, eso pensé. Muchas gracias. Dora, ¿entonces averiguaste dónde están los pompones de práctica de las porristas? Están en el primer casillero desde la entrada. Gracias, Dora. Muy bien. ¿Segundo casillero? No, mascot. No, primero. El primer casillero desde la entrada. Espera, un momento. Apenas llego a la escuela y ya estoy metida en tantos problemas. Gracias, maestro Eddy. Los voy a leer todos. Especialmente lee el último libro que anotaste. Ese me lo recomendó mi abuelo. Gracias. Hola, Dora. Hola, Millie. Dora, ¿me puedes decir si hay otras actividades extracurriculares en esta escuela? Es que me gustaría saber más. ¿Qué tipo de actividades? Ya eres una excelente estudiante. Pero, Dora, nunca se tiene demasiado conocimiento. Está bien, lo revisaré. ¡Katy, entra! Gracias, Tomás. ¿Y tú? Karasta. Tomás, eres todo cabachero. Eres tan genial y tan divertido. Eres el mejor chico del mundo. ¡Katy, una chica como tú debería ser llevada en brazos! ¡Ay, no hagas eso! ¡Vamos, te sostendré! ¡Katy, espera! Ay, me gustaría que alguien me cargara en brazos. Millie, tenemos clases extra de matemáticas. ¿Millie? ¡Millie! ¿Qué? Te dije que tenemos clases extra de matemáticas. Si quieres, puedes quedarte esta tarde. Bueno, saqué buenas notas en matemática. ¿Eso es todo? No, ya no tenemos más. Bueno, gracias, Dora. Chicos, Lola y yo vamos a una fiesta esta noche. ¿Van a venir? ¡Una fiesta! ¡Tim, vamos! Sakura, espera. ¿Sabes que estoy ocupado en la noche? Es cierto, lo olvidé. Vas a casa de tus abuelos esta noche. Chicos, lo siento, pero no iremos porque no voy a ningún lado sin mi Tim. ¡Qué triste! Hubiera sido tan divertido. Bien, chicos, iremos a la cafetería. ¡Oh, genial! ¡Me muero de hambre! Lola, te pediré un par de panqueques. ¡Oh, genial! ¡Me encantan los panqueques! ¡Vamos! ¡Vamos! Tim, realmente tenía muchas ganas de ir a la fiesta. ¿Por qué mejor no vas tú con tus abuelos? Sakura, sabes que ellos son mayores y tengo que ayudarlos. Sí, tienes razón. El abuelo y la abuela necesitan ayuda. Oye, Sakura, vamos al café a tomar chocolate. ¡Vamos! ¡Zora! ¿Puedes creer que Mir me va a regalar el último iPhone? Sí, cumplo mis promesas. Lo pediré hoy. ¡Guau! ¿Lo harás hoy? Sí, llegará de China en unos días. ¡Espera! ¿Es de China? Eh, sí. ¿Y el teléfono es chino? Sí. Shusha, no te preocupes. El hecho de que un iPhone sea chino no significa que no sea original. ¿Verdad, Mir? Por supuesto que lo es. Mir, ¿el teléfono no es chino? Es chino, pero es original. ¡Es original! ¡Mir, eres el mejor! Shusha, vamos al café. ¡Vamos! Te invito a lo que quieras. ¡Y! ¡Qué pareja tan enamorada en nuestra escuela! Uno es mejor que el otro. Y lo que es más importante, ¡qué chicos tan atentos y cariñosos! Cuidan tan bien de sus novias. Ojalá tuviera uno de esos. Muy bien. Dora, este fin de semana deberías llevarte a un restaurante. Quizás conozca a alguien allí. Alex, ¿cuándo estaba en el partido de fútbol contigo, notaste algo? No. ¿Qué debía notar? Bueno, que estuve mirando al mismo lugar todo el tiempo. ¿Qué dices? ¿Qué lugar? La verdad es que estaba mirando a otra persona y me gustó mucho. ¿Qué? Era solo una broma. Únicamente te amo a ti. Sun, no vuelvas a bromear así. ¿Me asustas? Está bien. No volveré a bromear así. Solo te amo a ti. Y a ti nada más. Alex, ¿no quisieras comprarme una limonada fría en el café? Sun, tengo algunas monedas y puedo comprarte una limonada fría. Gracias, Alex. Eres el mejor. Te amo muchísimo. Yo también te amo. Entonces, Sun, vamos al café. ¡Vamos! Cariño, ¿puedes llevar chocolate a esa mesa? Sí, cariño. Lo haré. Gracias. Millie, ¿qué te pasa? Te ves demasiado triste. Ay, Mónica, ¿sabes? Todos tienen pareja y parecen estar muy felices. Y yo puse los estudios primero y me siento demasiado triste. Millie, claro que estás triste, pero también tienes que pensar mucho en ti. Millie, creo que deberías conocer a alguien. Pero, Mónica, no lo sé. Creo que mis estudios deberían ir primero, ¿no crees? Millie, he estado observando a Millie. No está feliz. Está triste. ¿Por qué debería estar feliz? No tiene novio y todos estudios. Es cierto. Tim, hagamos un trato. Hoy visitaremos a tus abuelos mucho más temprano y luego tal vez aún podamos ir a la gran fiesta. Sakura, no estoy segura. ¿Por qué no? Porque mis abuelos tienen muchas cosas que hacer en la casa. Bueno, Tim. Bueno, tal vez si me ayudas. Sí, sí, claro. Te ayudaré. Bueno, entonces es un trato. Me ayudas a hacer todas las tareas en casa de los abuelos esta noche y tal vez podemos ir a la fiesta. De acuerdo. Trato hecho. Gracias, Dan. De nada. ¿Pero cumplirás tu promesa? Por supuesto que lo haré. Te compraré un balde de Nutella. Gracias, Dan. De nada. Ay, Mónica. Ver estas dulces parejas, de verdad, me pone demasiado triste. Pero, Millie, ya te lo dije. Debes conocer a alguien. Debes pensar también en ti misma. Pero, ¿quién? Oye, Steve, ¿podrías ordenar las estanterías por mí, por favor? Ok, Mónica. ¿Y no conoces a algún chico que te guste? ¿Un chico que me guste? Bueno, conozco un par de chicos de la escuela en donde vivo que podría presentártelos. No, gracias, Mónica. Los estudios van primero para mí. Bueno, como quieras. Mónica, ¿no te pareció que Millie estaba un poco triste hoy? Ricky, si fuera ella también estaría triste. No tiene vida personal. Solo la escuela. Al menos yo conocería a alguien. Mónica, he estado observando a Millie durante dos semanas y realmente tiene sus estudios como prioridad. Sí, me da pena, Millie. Espera, Ricky. Tal vez debería ir a la fiesta y allí conocerá a alguien. Vaya, Mónica, no es una mala idea. ¿Vamos a buscarla entonces? Sí, vamos. Ay, finalmente lo tengo. Millie, queremos hablar contigo. Sí, chicas. ¿Qué está pasando? Millie, es genial que priorices tus estudios. Sí, eso es un gran plus para ti. Pero no es bueno que lleves triste dos semanas. Millie, queremos que te unas a nosotras para una fiesta esta noche. Va a estar muy genial. ¿De verdad? ¿Hablan en serio? Sí, sí, te va a encantar. Chicas, me encantaría, pero creo que voy a pasar. ¿Por qué no, Millie? Sí, chicas, he estado triste estas dos semanas, pero pude leer un libro y voy a leer otro que me recomendó el maestro Eddy. Entonces, lo que estás diciendo es que te niegas a ir a la fiesta con nosotras. ¿Entendimos bien? Sí, chicas, voy a tener que rechazarlo, pero no se ofendan para nada. Millie, no nos ofendemos. Te queremos. ¡Oh, pobre chica! ¡No le hagan caso! ¡Necesito una relación! Millie, no llevas puesta tu cara. Sí, y es hora de que salgas con alguien, ¿no? Millie, aquí está el libro que te prometí. Me voy, estoy a... Gracias, maestro Eddy. ¿Saben qué, chicas? Vamos a la fiesta. ¡Millie, eres increíble! ¡Buena decisión! Pero iré con una sola condición. No quiero ni pienso conocer a ningún chico. Millie, lo que tú digas. Y ustedes, chicos, denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita y esperen nuestros nuevos videos geniales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!